Escuchame, ya le preguntábamos a las chicas que estaban acá cómo le hubiera caído a cualquiera que le digan lo que Coti dijo de Zayda y Wanda y nadie lo hubiera bancado, ¿viste? No se le saca a las chicas, pero la verdad que te digan eso. ¿Vos, Lali, cómo lo viste? Lali González. Ay, Laura, Laura, otra vez, Laura. Pero no es horrible que no digan algo así. Lo que pasa es que depende del contexto, yo no conozco cuál es la relación de amistad para empezar entre las tres como para... Ninguna. Para reproducir el tema. Yo entiendo que es una cuestión de Charlotte y Coti, según lo que yo vivía acá. Sí, pero la ligaron a esas personas. Pero si alguien dijera eso de vos, Lali, no seas tibia. Digo, se puede penar de un tema, Coti te puede caer fantástico. Yo le voy a decir, probá, que pruebe. Yo no me voy ni en pedo, yo necesito trabajar. O sea, yo no me voy, pero ni a palos, en mi caso. Pero le diría a esa persona que pruebe lo que diga y que pruebe la otra que dijo y así. Pero viste que es ya muy personal, pues. Porque al reconocer que Zayda ha perdido un trabajo. Pero porque ella decidió, entonces también depende de cada persona cómo recibe, cómo reacciona. Pero vos no te hubieras ofendido. Y depende, che. Depende de quién. Eso sí es. Es que sí, no estoy en el lugar. Pero es por falta de... Por eso te digo. Vos que sos íntimo amigo de la humanidad. No, pero chico, me parece que acá hay un tema. Si todos nosotros contamos lo que alguno de nosotros nos dijo en privado. No sé, chico. ¿No? Rodrigo, era una charla privada. Cancelado. Es como los mails que el Cone le mandó a ella. Eran privados. Me parece que también... Es como que se pierde... Se está pariendo un poco la ética. A mí lo que me parece más grave es que son dos nenas, tanto Charlotte como Coty, que nunca, perdón, nunca estuvieron, ni nacieron cuando pasó lo que pasó, que supuestamente dicen que pasó con Guandanara y piripipipi. No estaban ni siquiera como proyecto de espermatozoide. No. O sea, me parece más grave eso, porque es el cuento del cuento del cuento. ¿Se entiende? Entonces, una falta de respeto entre mujeres, decir semejante boludez y falta de respeto. Me parece que ese es el problema. Pero yo creo que Coty va a aprender también porque se está construyendo. Ella es chiquita y me parece que se está construyendo. Pero una carrera artística no se construye con esa base. Y es divina y es talentosa y es carismática. Y me parece que lo puede buscar el artístico por otro lado. Mucho más interesante, porque está bailando bien, tiene carisma, simpatia, la gente la quiere. Entonces, buscarlo por otro lado, en vez de ponerte chuma de rulero de barrio. ¿Sabés que el problema que no tiene es humildad? Porque ella se compara con Ángel de Brito, se compara con Janine, se compara con la gente que le falta mucho para comparar. En algún momento... Entonces, como no tiene humildad, dice, con esa excusa de digo lo que me parece, se compara con Janina. Janina está en otro lugar. Puede decir lo que le parece, tiene información, tiene otra cosa. No, ella se compara con esa gente. Y si la audiencia sufrís esas cosas, ¿no? Laura, yo por ejemplo quiero aclarar que en el caso que me pregunten a mí, eso no es que yo no me iba a ofender, yo me iba a levantar y le iba a decir, pero va. O sea, es otra forma de reaccionar a una mujer también. Pero Zayda no estaba, Dani. El problema es que Zayda no estaba ahí. Ah, yo pensé que estaba. A ella también le dijo, por ejemplo, que se ponga en el lugar de mujer y ella pide algo, pero ella tampoco lo hace. Si vos pedís, ponete en mi lugar como mujer, vos también ponete en el lugar de mujer, de madre, aunque no lo seas. A vos no te gustaría que hablen mal de tu mamá siendo tu hija. No, fue incoherente. No sé cuándo no me puse en el lugar de mujer. El micrófono. No sé cuándo no me puse en el lugar de mujer, yo jamás le falté el respeto a ella ni hice nada desubicado. O sea, siento que ella es buscar un quilombo donde no lo hay. Yo creo que siempre trata de buscar quilombo. El otro día yo también que tuve la discusión con Mariano, se metió a buscarme pelea. Cuando yo no la tenía con ella, le dije, Coti, pará que no es con vos. Está bien, pero qué te... Y estaba buscando, buscando, busca siempre algo que decir. Hay como una pelea que vos podés buscar en un reality, como la que hizo con vos. Y hay peleas que no van. Cómo acusar a Martina, todo lo que le dijo, y arruinarlo en la noche, porque ella quedó movilizada y dolida después. Y la barbaridad que hizo González Wanda, un hecho misógino que de haberlo dicho un hombre, alguien que biológicamente nace hombre, dice eso en los medios, queda cancelado. Tienen la suerte algunas mujeres de manifestarse en los medios, todos los canales las hay, ser misóginas y zafar por biológicamente ser mujeres. No digo que hay que lapidarla, el perdón existe y ella pidió sentidas, disculpas. Pero hay que decir, aunque fuese el hermano, aunque fuese el padre, se equivocó. Tal vez al ser muy mal, pero parece según lo que escribió Zaira que ella se ofendió porque se festejó y porque como se dejó pasar eso. Yo entendí así de lo que leí. Fue todo el combo de todo, y la incomodidad de estar ahí. Yendo al resumen, igual es verdad, también lo que hablábamos hace un rato, ya no está Zaira, no está el Conejo, no está Holder. Ojalá que vuelva a Laira, ¿eh? ¿A quién va a lograr sacar...? Vamos a hacer campaña para que vuelva el Conejo. Por favor, sí, que vuelva. Desde el debate queremos que vuelva el Conejo al streaming, porque si no, pasa a ser un monopolio. Conejo, mira bien. 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 Está ahí, claro. Y si no le gusta, que se vaya ahí. Conejo, cuando Conejo baila... Pero quedó afuera Holder, estaría bueno que Holder vuelva para darle trabajo. Digo yo, siendo personal, antes que yo, que yo estoy en la pista, estaría bueno que Tommy tenga el lugar. No está mal.